¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una noticia relacionada con Transformers porque como sabemos llega a Netflix la temporada número 1 de Transformers Cyberverse, la que se estrenó en 2018 y bueno, debido a la cuarentena por el coronavirus, en medio de esto ya se lanzó Transformers Cyberverse la primera temporada en Netflix y bueno, yo no tengo Netflix pero espero poder ver Transformers Cyberverse a través de esta plataforma digital, de hecho este computador, este mío, tiene esa aplicación Netflix y bueno, espero que sea bien entretenida porque no he podido verla completa por televisión y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao